¿Qué tal amigos de Encarne Propia? Les saluda José Delgado, bienvenidos a Encarne Propia. Hoy hay una manifestación afuera de aquí, de la empresa de la Corporación Nacional Eléctrica. Supuestamente son los jubilados que están haciendo sus reclamos y queremos saber exactamente cuál es el planteamiento de ellos, ya que llevan algunos días realizando este tipo de manifestaciones. ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Que no nos pagan! ¡Nos están robando! Esta gente no quiere respetar los que ganaron ellos el juicio. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí estamos reclamando nuestros derechos de la jubilación patronal, que no nos pagan. Ya tenemos muchos años ya que con esa deuda que tiene la empresa contra nosotros, estamos reclamando porque ya somos de la tercera edad. Hay gente que necesita también para remedios, todas esas cosas. Entonces eso es lo que estamos reclamando. Caballero, ¿y usted qué? Sí, tenemos 12 años tratando de reclamar nuestros derechos que han sido conculcados desde el gobierno de Rafael Correa. Hemos venido luchando y hemos ganado. ¿Ustedes son jubilados? Nosotros somos jubilados, efectivamente. Todos somos jubilados los aquí presentes. Y tenemos un grupo de compañeros dirigentes que están al momento. Se han tomado las instalaciones de la gerencia. ¿Se han tomado las... ¿Por qué se han tomado? Eso no... Porque sencillamente... Están los compañeros que están allá, mira. Están desde la noche así amanecidos los compañeros. ¿Se tomaron? ¿Se tomaron? Por cumplir que están en la luz del teléfono, miren. Porque hemos tenido que tomar acciones para poder ser escuchados porque sencillamente nos están dando las largas y no nos reconocen nuestros derechos. Que por ley y por sentencia hemos ganado. Y sin embargo no nos lo quiere reconocer el gerente. No les permiten que ingresen alimentos ni nada. Ellos están desde ayer sin comer, sin agua, sin nada. ¿Se han tomado la... ¿Se han tomado la oficina? Anoche nos tomamos... Ayer, durante el día nos tomamos las instalaciones de la gerencia para poder llevar nuestro reclamo al gerente. Pero el gerente nunca salió, nunca nos atendió. Y sin embargo esa gente pernoctó allí para poder ejercer nuestro derecho y poder reclamar al ingeniero. Que no nos quiere conceder el derecho que nos asiste. Un acuerdo firmado por el asambleísta Serrano con el abogado, con el gerente general, nunca se cumplió. Siempre nos dieron evasiva. Hasta el día de ayer que ya la gente no soportó. ¿Cuántas personas son las que... 400 personas somos los que estamos involucrados en este problema que no nos quieren reconocer los valores que ya por ley y por sentencia han sido ya plenamente justificados. Pero no, pero es que ellos no han hecho nada. El 40-70%. Déjame hablar, por favor. El que ha hecho todo eso y las personas que estamos... Ninguno hemos cobrado. El derecho está cobrando el 35% y el 40%. Ustedes están, digamos, así como que divididos para... Así es, así es, porque ellos están cobrando el 35%. Pero, amiga, o sea, aquí estamos hablando de una deuda que dicen que mantiene la empresa. O sea, hablemos de eso. O sea, el problema que tengan ustedes... La empresa es la que deuda a los jubilados. Correcto, caballero. ¿Y ustedes han tenido un acercamiento o algo? Bueno, nosotros lo que hacemos es de una forma tan pacífica como ustedes pueden ver. Pero nosotros necesitamos y deseamos lo mejor que sea posible para poder reclamar nuestros derechos. ¿Esto año trabajó usted? 27 años. 27 años. 27 años. Yo soy jubilado. Y lo que necesitamos y queremos es... ¿Esta no ha recibido nada como jubilación? En absoluto, en absoluto. Lo que pasa es que nosotros tenemos un litigio ganado. Y ese litigio que nos toca ahora que nos paguen porque tenemos ganado en derecho. A los que nosotros, a los que estamos legalmente, no nos quieren pagar. Hay otro grupo que están cobrando un tanto por ciento. Creo que es el 20, el 30%. El 20, 30% más del IVA. Entonces nosotros no tenemos esa capacidad económica para poder pagar esos derechos de un profesional. Y además de eso, es inadecuado. Es inconstitucional que pongan un valor a que cobren o que paguen lo que han ganado el juicio. Por favor. Tenemos 500 muertos, jubilados que se han muerto. Por no tener para cubrir sus gastos. En estos momentos tenemos a Edicza Falquez en el hospital. ¿Por qué la pandemia cuando utilizamos estos de aquí para poder establecer la cantidad de muertos que llevábamos hasta ese momento? Lo que le explicaba el compañero es que aquí tenemos a un dirigente de la CEDEL puesto por el CUT, por Rafael Correa cuando logró dividir el FUT. Tenemos un dirigente que está establecido, un CEDO dirigente que se ha establecido allí y está cobrando en contubernio con el gerente general la cantidad del 25%, el 30% a nivel nacional para poder ejercer el pago de lo que por derecho no corresponde después de haber ganado el litigio correspondiente. Bien, eso es lo que podemos nosotros transmitir. Entendemos que la parte de arriba está tomada por los empleados, por los jubilados, perdón, por los jubilados de la empresa eléctrica que se llegan a salir del edificio hasta arreglar la situación. Eso es lo que dicen los señores, allá podemos observar. Las personas que están ahí son hipertensas, no están viendo nada. Entre eso está mi esposo. No dejan pasar medicina, no dejan pasar nada. Esto es un negociado completo. Imagínate, es un caso que le den a un compañero 100 mil dólares. El 30%, ¿cuánto cree que se le están llevando? Usted le ha puesto la denuncia de lo que están diciendo. No, tenemos la denuncia. Usted le ha puesto la denuncia de que al señor le está cobrando. Los asambleístas que estuvieron con nosotros ya le exigieron que hasta el 13 de mayo tenían que habernos pagado. Pero esa denuncia que usted dice que le están cobrando el 30%, ¿ustedes ya le pusieron como denuncia? Ya le hemos puesto denuncia, ya le hemos puesto denuncia. ¿A dónde le pusieron la denuncia? Ya tiene hasta el ministro de Energía y Minas tiene conocimiento de esto. El asambleísta Mercedes Serrano tomó el caso y denunció públicamente, pero se están burlando de ella. Esto es una burla completa. Así abrimos nosotros en carne propia, aquí afuera de Senel, acá en la Garzota, en donde los jubilados están diciendo que se les escuche y según dicen también requieren su dinero. Nosotros hacemos un breve corte comercial y ya regresamos con más de en carne propia. Adelante. Más adelante, un equipo de este programa ingresa a una temida zona roja de Durán. Aquí nadie le tiene miedo a nadie. Si sabe, el miedo tenemos una cosa cuando a la autoridad le faltamos respeto. Yo soy el presidente, yo sé lo que yo hago.